Voy a ser breve, creo que no es hora para largas exposiciones. Yo creo que a veces mirar el árbol no nos deja ver el monte. Lo importante de este tema que estamos tratando en la rendición de cuentas es de que se dispusieron 15 millones de dólares para un fideicomiso para atender los asentamientos sin que eso se le sacara a colonización más allá de las consideraciones que se puedan hacer. O sea, 15 millones en los cuales se aumentó el monto disponible en la rendición de cuentas para gastar, para atender una realidad. O sea, se mejoró el proyecto de rendición de cuentas inicial, el que se votó en la Cámara de Diputados, se lo incrementó en 15 millones de dólares para atender una realidad que había sido postergada a pesar de épocas de mucho más bonanza económica, esos casi 200.000 uruguayos viviendo en la situación que viven. Es algo que nos interpela a todos. Yo creo que eso es lo importante de esta rendición de cuentas. Hubo recursos para empezar a atenderse. Va a ser un fideicomiso que se estima en unos 200 millones de dólares. Que no es suficiente para atender toda la realidad de los asentamientos, es claro. Pero es un monto significativo que al menos le va a cambiar la realidad a muchos de los uruguayos que viven en esa situación. Y se van a atender, por lo que se nos ha dicho, los 19 departamentos del país, sobre todo en esos asentamientos más emblemáticos, más históricos, que requieren de una vez por todas la solución. Es decir, que esa es la gran novedad de esto que se ha cambiado o mejorado en la discusión en comisión y ahora en el penario del Senado de la República. 15 millones de dólares en más del proyecto original del que fue aprobado en diputados. Entendemos, y acá quiero ser claro, se ha hablado de filosofía, de dos filosofías, se historió incluso y se citó el debate que hubo en el año 48, citando a determinada organización que hizo realmente juicios que no compartimos, juicios realmente muy duros, por las dudas quiero aclarar bien que nosotros somos partidarios de mantener vigente al Instituto Nacional de Colonización con la misión original, porque entendemos y tenemos bien claro que una de las grandes tragedias de este país es el vaciamiento del interior, vaciamiento que se propicia cada vez que no se le da a la gente de campo la posibilidad de permanecer en el campo, cada vez que no se le da a la gente que vive en el campo el confort necesario para permanecer en el campo, cada vez que se facilita o se propicia la concentración de la tierra en gigantescas extensiones con la finalidad que sea, que van generando vacíos de población en el interior del país, basta recorrer el interior del país, cosa que estamos haciendo últimamente para ver cada vez más cascos de establecimiento con un gran candado, instalaciones deteriorándose, taperas que van ganando el paisaje y cada vez desiertos humanos que van aumentando. Esa es la gran tragedia de este país. Muchas veces hablamos de la realidad de otros países y hablamos de Nueva Zelandia, de la producción, etcétera, un país igual al nuestro en muchas cosas, pero no decimos que Nueva Zelandia le lleva el pavimento hasta el último rincón del país, le lleva la fibra óptica hasta el último rincón del país, que invirtió millones y millones en sembrar foforitas desde el aire en las tierras del país, es decir, que ha hecho una política realmente mirando el destino del país hacia el futuro. Creemos que es fundamental arraigar a la gente en el campo, por eso somos firmes partidarios del Instituto Nacional de Colonización y de su misión. Un instituto que entendemos debe ser bien gestionado, que hay que terminar con esas cosas mal hechas que se han hecho a lo largo del tiempo, ya sea en las prácticas clientelísticas a la hora de asignar los predios, ya sea en la generación de una burocracia inconcebible que genera gastos por más de 11 millones de dólares para su funcionamiento, que eso va en detrimento de lo que llega para la misión esencial. Creemos que hay que hacer cambios sustanciales, pero creemos que esta solución a la que se arribó, esa ingeniería de la que se habló, a la que hubo que recurrir para poder realmente asegurar ese fideicomiso de 200 millones, no de menos, para los asentamientos, esa financiación que se establece directamente a los colonos que le va a permitir acceder a créditos a tasa cero. Creemos que todo eso es una buena noticia y mejora sustancialmente el proyecto de ley de rendición de cuentas. Por eso nosotros entendemos y volvemos a reiterar, queremos recursos para atender la problemática de los asentamientos que no se la atendió debidamente, acá se han dado números de cómo se mejoró en determinado periodo, pero se toma como punto de partida el momento de la salida de una gravísima crisis que nos pegó a todos y se soslaya que en esos 15 años que siguieron hubo una bonanza económica sin igual, se soslaya la triplicación de la deuda externa, se soslaya todo el dinero que entró con el cual se pudo perfectamente haber atendido mejor esta realidad. Ahora se la está atendiendo, por lo menos se comienza a atender la realidad de los asentamientos seriamente, 200 millones de dólares es un monto significativo que va a comenzar a cambiar la realidad. Esto, por supuesto, sin desatender, entendemos nosotros al Instituto de Colonización que debe seguir cumpliendo con la misión para la cual fue creado hace 73 años. Muchas gracias, señora Pérez.